Este era un chavo que estaba en una feria y se dedicaba a estafar a la gente con cuatro cartas Pero un día se encontró con un viejito que en sus épocas de joven también se había dedicado a estafar a la gente de la misma manera Vamos a ver lo que pasó Primero, el chavo tenía cuatro cartas Cuatro cartas, solamente Y el viejito llegó y le dijo, oye quiero jugar Y le dijo, claro, dice de que se trata Dice de que encuentres donde queda el rey de espadas Dice primero, tenemos una carta que es el rey de espadas La segunda carta es el rey de bastos La tercera carta es el rey de bastos Y la cuarta carta es el rey de bastos Nuestra última carta es el rey de espadas Entonces nos quedan cuatro cartas Dice, pero bueno, te las voy a enseñar para que no pienses que estoy haciendo trampa Dice, la primera es un rey de bastos La segunda es un rey de bastos La tercera es un rey de bastos Y la cuarta es un rey de espadas Si tú adivinas donde queda, ganas Dice, pero bueno, como estás viejito Te vamos a dar chance que en vez de jugar con cuatro Juegues solo con tres cartas Así que este rey de bastos lo vamos a quitar Lo vamos a poner por allá Lo ponemos por acá Y aquí nos quedan un rey de bastos Un rey de bastos Y un rey de espadas Si tú adivinas donde queda, tú ganas Así que, ¿dónde quedó? Arriba, en medio o abajo El viejito pensó poco y dijo En medio Entonces dice, qué bueno que elegiste en medio Porque si hubieras dicho arriba Hubieras perdido con el rey de bastos Si hubieras dicho abajo Hubieras perdido con el rey de bastos Pero como has dicho en medio Has perdido con el rey de bastos Porque el único que ganaba Era el rey de espadas que estaba aquí El viejito dijo, pero ¿cómo? A ver, déjame intentarlo Y si te gano, me devuelves lo que me ganaste Más el doble El chavito dijo, bueno A este viejito, ¿qué va a poder? Dice, bueno Dices que tienes cuatro cartas El chavo dijo, sí, así es Dice, bueno, ahora yo te las voy a enseñar a ti Para que no pienses que te voy a hacer trampa Dice, primero tenemos un rey de bastos Luego tenemos el segundo rey de bastos Luego tenemos el tercer rey de bastos Y por último tenemos el rey de espadas Bueno, pues como tú estás más chavo Y no tienes tantas mañas como yo Igual de estas cuatro vamos a quitar una Para que sea más fácil para ti Así que este rey de bastos lo vamos a quitar Y lo vamos a poner por acá Y nos quedan solo tres cartas De las cuales son un rey de bastos El segundo rey de bastos Y el rey de espadas Si todavía no sabes dónde queda el rey de espadas Ganas Él empezó a revolver Y le dice, ¿dónde quedó? Arriba y medio abajo El chavo pensó poco y dijo, quedó aquí Dice, sí, pero esa no juega Quedó arriba y medio abajo El chavo vio a pensar y dijo, quedó aquí Dice, bueno, si quieres apostar por eso está bien Pero te voy a decir que si hubieras apostado por la de arriba Hubieras ganado con el rey de espadas Si hubieras apostado por la de abajo Hubieras ganado con el rey de espadas Y si hubieras apostado por la de en medio Hubieras ganado con el rey de espadas Porque el único que perdía era el rey de bastos que estaba acá Así que le ganó el dinero Y entonces el chavo le dijo, espérate Antes de que te vayas, enséñame cómo lo has hecho Dice, claro, solo que en ese tiempo Lo hacíamos con tres barajas solamente Una, dos y tres Y se hacía de esta manera Le mostrabas al público las tres barajas Primero le mostrabas el joker Luego le mostrabas el segundo joker de la baraja Y por último le mostrabas el rey de picas Que era el que ellos tenían que encontrar Así que bien Si ellos encontraban Dónde quedaba el rey de picas Ellos ganaban Hacías un movimiento así Y les preguntabas, ¿dónde quedó? A ver, tú dime dónde quedó El chavo dijo, pues creo que quedó abajo Dice, no, porque abajo hay un joker Dice, ah, entonces quedó arriba Pues si piensas que quedó arriba Hay otro joker Dice, ah, entonces obviamente quedó en medio Dice, pues si piensas que quedó en medio Pues hay otro joker Entonces el chavo le dijo, oye, me ha estimado Porque no había rey de picas Dice, claro que sí El rey de picas estaba abajo Pero también el rey de picas estaba arriba Pero claro que el rey de picas También estaba en medio Pero como yo te he querido hacer perder Te he dicho que tengo el joker El segundo joker Y el tercer joker Pero bueno, te voy a decir el secreto El secreto es tener Un joker Un rey de picas Y sobre todo, tener siempre, siempre Un as bajo la manga Un as bajo la manga